¿Qué es lo que va a ser? Hoy día, noticia en éxito. Vamos, el Tribunal Constitucional rendirá homenaje póstumo al magistrado Carlos Ramos Núñez, fallecido el pasado martes a los 61 años de edad. La ceremonia se desarrollará de manera virtual. El Partido Morado hoy día convoca a un plantón frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones a las 6 de la tarde para defender su inscripción en el registro de organizaciones políticas. Con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se inaugura a 8 y 30 de la mañana de hoy. El decimoquinto GOR Ejecutivo en la ciudad de Iquitos, primer encuentro descentralizado del gobierno de Pedro Castillo. El Poder Judicial realiza la audiencia de lectura de elementos de prueba contra el exgobernador César Villanueva, procesado por el presunto delito de tráfico de influencias a las 9 de la mañana. Pero hoy también, hoy también vamos a estar atentos, por supuesto, a la evaluación del pedido que hizo el expresidente Martín Vizcarra para anular su inhabilitación de congresista. Rocío Rabínez Briceño será la jueza que responderá si tiene razón o no tiene razón el expresidente Martín Vizcarra. Hoy día, jueves 23 de septiembre, es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Día Internacional, además de las lenguas de señas, y el Día Internacional de la Bisexualidad. Y un día como hoy, el piloto franco peruano Jorge Chávez cruza los Alpes, marcando un hito en la aviación mundial.